Muy buenas que tal mi gente de MixBlox, bienvenidos a un nuevo video. Bueno mi gente, hoy venimos con un juego un poco miedoso, se llama Aparición. Les voy a contar de que se trata este juego. No se si es una hembra, es un man, no se quien sea, pero es como masoquista, le gusta el miedo. Pero aparecemos antes de la medianoche en el campo con libros satánicos, con la tabla ouija, con un poco de cosas, con cámaras para grabar cualquier cosa que se aparezca. Micrófonos, un poco de cosas. Entonces, esta mujer se va en su carro al campo a jugar la ouija tío. Así que vamos a comenzar. Bueno, entonces aquí tenemos cámara, vamos a equipar la camarita. Esto creo que... Oh, GoPro, creo que hubiera sido la GoPro. Esto no se puede equipar, bueno vamos a equipar esta varita que no se que sea. Libros, tenemos este libro que me imagino que por la pinta que tiene, no es un libro de cuento de hadas. Ya se imaginarán, será un libro de qué. Este libro no se que sea, pero vamos a equiparlo, vamos a equipar esto. Otro, uh, candelita, tenemos que equipar. Batería también. Este creo que no se va a poder equipar. Y la ouija ya está equipada, ¿ok? Así que vamos a darle play y comenzamos tío. Eso va a ser un poco miedosito porque... Porque la verdad es que ¿quién a la medianoche se va a ir solo al campo a invocar demonios? Nadie tío, es... Nadie. Ni porque me pagaran un millón nunca en la vida. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a darle comienzo a esto. Ok. Aquí salimos ya. Como pueden ver, estamos en el campo. Este es el carro donde vine yo. Que, por ejemplo, si estoy muy... Yo tengo que avanzar, me imagino que tengo que avanzar. Y el momento en que esté muy, muy cagado, tengo que venir a correr al carro, estripalee y abandonar la zona. Pero no. Vamos a avanzar. Con J tengo el libro, dice que tengo una cámara, videocámara, para montar la cámara, audio recorde... Ok, tenemos un poquito de cosas. Así que bueno, agarrémonos los huevos y avancemos tío. Bueno, acá hay un baño. Tenemos... Bueno, tenemos... Creo que tenemos... Preguntica. Ok. No, aquí no está la pregunta. Holy shit. La verdad es que no sé hasta dónde avanzar, tío. ¿Será que puedo correr? Oh, sí. Bueno, les cuento que en este momento estoy cagado. ¿Y esta mierda qué es? Pensé que era un piano. Tenía pinta como de piano. Creo que aquí podríamos ponerle... ¿Y digo qué? La tabla, la tabla. Pero... No sé, no sé cómo ponerla. Dice, tu trabajo es colectar mucha evidencia paranormal. Ok. Necesitan sumantemente... Oh, shit. Oh, dice que estoy dejando el área. Entonces no... No entiendo muy bien qué me tocaría hacer acá. Creo que en esta tablita... Debería dejar algo, sí. La tabla. Pero cómo acomodo la fucking tabla, tío. Son las 12.31 de la mañana. Son las 12.31 de la mañana. La verdad no sé. Holy shit. Tío. Escucho algo. Escucho algo. Oh. Madre mía. Necesito ver con cuál saco las cosas, tío. Ok. Con este coso... ¿Qué les hago? Bueno, vamos a andar un poquito por allá. Ahí dice que estoy abandonando la zona. Seguro no puedo salir de ahí. Hay casas. Hay casitas por acá. Pero la verdad es que me voy con la vela. Comenzó a llover, tío. Vámonos a... Vámonos a... Por acá vámonos a buscar cositas. Dice... ¿Cuál es mi nombre? No sé si acá podamos coger cositas. Batería. Esto no creo que lo podamos coger. Pregunta cuál es mi nombre. Ok. Dice que la máquina está hace cinco años ahí. Tiene cinco años, algo así. Bueno, tío. Lo que se trata del juego es que tengo que recolectar evidencia paranormal. Pero qué hijo de puta evidencia voy a recolectar si es que me cago, tío. Si es que me cago. Eso tiene puertica. Esta mierda no tiene puerta. Obvio que sí. ¿Hola? Esta casa ya está la abandonada. Está como bien cuidadita. Bueno, aquí ya un poquito más de luz. Una estrella satánica. Nos acabamos de encontrar ahí. Aquí no hay un carajo de bueno. Mierda, se viene. Mierda, tío. Tío, se manda. Mierda. Cerremos, cerremos. Que estoy como cagado ya. Hello, dice aquí. Bueno. ¿Qué tenemos más por acá? Otra vez se largó a llover. Vamos a prender otra velita porque estoy cagado, tío. Estas puertas se pueden abrir. Ok, acá encontramos lo que sería la silueta de una mujer como que un poquito espeluznante. No quisiera encontrármela, de verdad. No quisiera encontrármela. Colchón con sangre. No hay nada acá. Nada por acá. Y batería. Bueno, me da miedo porque cada vez que quiero grabar algo para normal. Siento que hay alguien en mi espalda, tío. Cada vez que quiero grabar algo para normal me toca apagar la vela. Apagar la vela. Y sacar la camarita. Ok, ahí hay una mochilita. La cogimos. Ok, muñeco. Miren como hay de luz afuera. Pero mentira es que es algo. Y es una mi... Tío, son las 2 de la mañana. Creo que a las 3 es donde se van a revelar todos. Este mapa... Hay algo. Creo que hay algo ahí, pero no lo puedo coger. Una cajita. Este muñeco se agacha. No, se agacha esta onda. Son las 2 y 15 y me voy a arriesgar a salir, tío. Espere, espere. Vamos a echar un poquito para atrás. Quiero ver cómo se ve sin cámara. Ve con sin... O sea que sí me tocaría arriesgarme, tío. Comenzamos, tío. Creo que ahora sí... Comenzamos. Ok. Ok. Ok, aquí es donde vamos viendo si se aparece alguien o no. Are you... ¿Estás aquí? Vamos a preguntarle si estás aquí. No responde. No responde, tío. Ok, o sea que es como recolectar preguntas. ¿Cuál es su nombre? Vamos a preguntarle cuál es su nombre. ¿N? ¿N? Nick. Se llama Nick, tío. O sea que yo tenía que andar era por las casitas y buscar preguntas para hacerle. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Oh, oh, shit. Hi. Es que lo que me va a tocar... Es que lo que me va a tocar... Eh... Eh... Hello. Sí. Me va a tocar... Buscar. Buscar más preguntas para hacerle. Y ahora qué más le pregunto. Si no tengo más para preguntarle, tío. Ok. Toca salir de acá. Toca... Vamos para estas casitas de allí. Vamos a buscar un poquito más de preguntas. No quiero alejarme mucho de la zona. ¡Oh, shit! Para, me pasó un escalofrío por... Por todo el... Cuerpo. Donde se me aparezca esto... No juego más. ¿Y este qué? Este coño no lo podemos coger. Entonces, ¿pa' qué mierda lo ponen ahí? Oh, otra pregunta, otra pregunta. Otra preguntita. Vamos a ir a hacerle la pregunta que ya va a amanecer. Ya va a amanecer. Bueno, aquí cogimos otra cosita. Pero es que ya me da miedo cómo salir más. Ok, vamos a hacerle esta preguntita antes de que amanezca, tío. La preguntita era... Tremendo grito el que acabo de escuchar. Para, dice para. Ah, no. No pare. Ah, no. Dice para. Ahora. Me dice para. Ahora. No tengo más preguntas para hacerle, tíos. Así que... Tengo que grabar algo para normal antes de irme. Tío, me está dando escalofrío. Tengo la piel de gallina. Son las 3.48. Ya está amaneciendo. No creo que vaya a alcanzar a... A ver algo más. Porque no sé dónde hay más casitas. Creo que esto era todo por acá. Se puso a llover de un momento a otro. Es que creo que me tocaría moverme y buscar cosas. Pero la verdad es que estoy muy cagado. Ok, en ese momento. Es que no veo... Al menos alcanzamos a verlo. Lo alcanzamos a pillar. Te dejaste... Ver, cabroncito. Oh, acá hay otra pregunta. Otra pregunta, tío. Otra pregunta. Vamos a hacerle... Otra preguntica. Vamos a hacerle la pregunta que... ¿Cuál fue la que cogimos? ¿Eres bueno o eres malo? Vamos a preguntarle. ¿Eres bueno o eres malo? No responde. No responde. Vamos a insistirle. Vamos a insistirle. ¿Eres bueno o eres malo? Malo, tío. Bot. Ok. Nada por aquí. Nada por allí. La preguntica está por acá en la silla. Oh, shit. Hijo de puta. Tremendo grito el que acabo de escuchar. Creo que ustedes también lo escucharon. Bueno, gente. Son las 4 y 34 de la mañana. Tuvimos... Tuvimos revelación paranormal. Tuvimos revelación... Paranormal. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¡Joder! ¡Corra! ¡Corra! ¡Tío! ¡Vámonos! ¡Oh, shit! No tuve tiempo... No tuve tiempo ni de volarme, tío. Uy, no, 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 no. No vuelvo a jugar esto, tío. ¡Uh! Se me puso la cara ahí como... Por la barriga, por la espalda. Sentía como... Como ese escalofrío que se me ponía la piel como de gallina. Bueno, mi gente. Vamos a dejar esto hasta acá. No sé qué hubiera pasado. O los hubiera grabado. Es que ese man apareció de la nada. Los hubiera alcanzado a tomarles unas foticos. Salir corriendo para el carro. Y... ¿Y qué? Y volarme. A ver si podíamos hacer cualquier cosita. No sé. Voy a mirar a ver si de pronto vuelvo a subir otro capitulito de estos. Ya haciendo más preguntitas. Y ya sabemos que cuando se peguen estos monstruos... Eh... Tomarles unas foticos. Y volarnos. Y a ver si podemos desbloquear otra cosa o algo. Así que mi gente. Suscríbase al canal. Y nos vemos. Hasta la próxima.